y bueno yo Marlon ya viene ya viene ya viene yo ya viene yo nadie se pone asulto de motes así ya viene yo yo ya viene ah pero aquí nadie me pone asulto pero la gente se me van a poner asulto ah siempre miren Marlon como viene ya traje el paquete de galleta hoy si no vamos a comer la golosina la golosina es malo el yumbo pero como nosotros sudamos se sale no como vas a creer que ya se va a salir queda ahí bien se sale poco pero queda un poquito todavía queda ahí ese poquito te hace daño no 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 ja no 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 Ahorita ya hacemos cosas. ¿Cómo vas a traerse de cosito? Estamos escribiendo las mazorquías. La verdad es que aquí estamos nosotros ayudando a mi maridita. Así es. Ya vamos a terminar los patojes. No voy a decir ya vamos a terminar los patojes. Porque yo nada más ensayaba. Yo estoy regando esto para que quede bien. Y cuando le pegue el sol a toda la mazorca. Porque si no todos los de encima y los que están abajo se van a quedar sin un poco de los rayos del sol. No pero como día a día lo sacan se puede secar lo demás. Pues no va a que esta mazorca se quede abajo de la otra. Al otro día esta se va a quedar encima de la otra. ¿Y cómo vas a saber que se turnea? Porque si. O si no, estas dos mazorcas se quedan abajo y estas encima. Y cuando al otro día una de que se quedó abajo al otro día se queda encima y la otra abajo. Y la otra que se quedó el día anterior encima se queda abajo y el otro encima. Mirá. No, yo dije que supongamos que dos mazorcas se quedan abajo. Y las otras dos mazorcas se quedan abajo y las otras dos se quedan arriba. Al otro día no se quedan las dos que se quedaron abajo, no se quedan arriba, no que solo una. Se queda arriba y la otra abajo. Y la otra que se quedó arriba se queda abajo y una encima. Ah. Ahorita si ya. Más que todo que se queda arriba uno que se secó el día anterior y el otro que se secó el día anterior. Ah, entonces si. Ahorita si ya entendí. No sé. No te había salido nada. La verdad es que si es buen maíz este. ¿Será que se lo regalaron o ella lo compró yo? Ella le regalaron y compró un poco. Ajá. Así estaba diciendo ella que le regalaron un poco y ella le compró otro poco. Es buen maíz. Solo que le pegan una limpieza y ya. La cajita. Ajá. Una limpieza. Sí, hay que regarlo bien, digo yo. Ajá. Ahorita, así como las magutas que estaban diciendo, así se están turniendo ustedes. Se están turniendo para jalar un poco más. La verdad es que sí. La verdad es que cansa. Puesta traerlo. Ajá. Como cansa. Sí. La verdad es que ya quiero que cansa tomas el limbito. Sí. Solo que hay que pedirle unos vasitos a tu ti. Ajá. Pedirle unos vasitos. ¿Quién puede seguir? Ya. Solo un poquito falta ya. Sí, ya un poquito falta. Ajá. Qué grande es tu pelea. Así que ahora casi se cubre. ¿Me lo cubres? Sí. 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 Puro bien. Ok. Voy a terminar. Destápenlo y empiezo. Si quieres grabo. Mira. Y repartís. Llega el liso. Va a quedar. Llega el liso repartir. Así. Llega el liso repartir. Jajajajaja. Jajajaja. Patatá las galletas. Ahí está doña Marieta. Ahí está doña Marieta. A los niños también. A los niños también. Gracias. 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 ¿Qué vamos galletas? A los niños de él. Sí, agradecido. Pero si quieren venir o quieren tomar agua. ¿Será que sus nietos no quieren agua? ¿A quién? A sus nietos. A sus nietos. La verdad que quiero agradecerle mucho a las personas que siempre miran los videos del Botas de Chapin. Nunca los dejan. La verdad que muy agradecido con ustedes porque siempre nos apoyan. Día con día vamos creciendo. Y llegamos a allá. Tenemos fe que vamos a llegar a muchos suscriptores más. A muchos suscriptores. Así es. Y a los suscriptores nuevos que acaban de entrar al canal o no son nuevos. Pues bendiciones para ellos y gracias por apoyarlos. Sí, también saluditos a todos los suscriptores que están entrando nuevos. Muchas gracias y también comparten nuestros videos para llegar a muchos más suscriptores. Para llegar a muchos más. Primeramente Dios, hay que pedirle a Dios que lleguemos más. Sí, porque dicen que la fe no es de montaña y yo sí lo creo. Ah, sí. ¿Van a creer ustedes? Yo sí creo eso porque la verdad que... ¿Venga, padre? Porque si tú tienes fe o alguien o una persona tiene fe, la verdad puede llegar a muy lejos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, ahí es el alabanza. Que tuvieras fe, que tuvieras fe, que tuvieras fe, como un granito de... Ah, ahí está cantando. ¿Me acaban a dos tucales de Tijuana? No. Ahí está Elisa repartiendo un poco a los niños ya que tienen un poco de vergüenza. Sí, sí, dale galleta. Dele a la señora, a las dos señoras que están allá. ¿Va a creer? Hay dos señoras todavía. Hay dos señoras. ¿Ah? ¿Bien? Bien. Bien, bien acercado. Hay dos señoras. Ah, sí, vuéltenlas, le vas a la otra. ¿Se lo llevan mal? Ah, está allá, va manso, va a entregarlo. Quítenle los pasos. José, ¿y qué tal? ¿Cómo te la estás pasando? Tengo cuidado. Bien, porque... Ahí falta un niño también. ¿Quién? ¿A qué él ve? Vení, vení. ¿Quién es agua? ¿Quién es? José me dejó hablando. Ah, pues sí. Dejó un mundo, mira. Dejó un mundo. Gracias a todas las personas, va, que los están apoyando y gracias a ellos, va, que siguen viendo lo que es el canal de Bota, ¿verdad? Por eso está... Gracias a Dios que está subiendo más lo que es el canal, ¿verdad? Y gracias a ellos. Sí, así es. Y que tengan muchas buenas bendiciones a todos. Muy agradecido con ustedes, ¿verdad? Ajá, porque la verdad que son personas que no lo conocen a uno, pero en realidad tienen un gran aprecio, ¿verdad? Muchas gracias y bendiciones para todas las personas que siempre miran nuestros videos. La verdad que muy agradecido que nunca les falte nada en su mesa y que siempre tengan bendiciones y que siempre los cuide. Adiós, ya me voy entonces y hace cuidado. Mira, bueno, están las galletas. Están las galletas. Mazo se quiere ir y no sé por qué se lleva las galletas. Entonces ya ahorita vas a repartir entre los otros. Sí, no sé qué. Sí, somos cinco. ¿Cuánto? No, sí. Somos cinco. Sí, agarren. Agarren. ¿Ahora? Sí. Sí, agarren. Un poco, pero alcanzó para todos. Sí, alcanzó. Un poquito para todos. No sé cuánto irá. Este, diez. Entonces, vaya pausando y vamos a continuar cuando ya. No, este, ¿ya termina llena el video? Ah, va. Sí, este, ya que venimos a ayudar un poco a doña Marita a sacar un poco el maíz. Ya que nos queda un poquito, ya Marlon y Manzo lo van a sacar. Y como les decía, si alguien quisiera apoyar a doña Marita, se la van a hacer mucho. La verdad que el que a Dios, al que a pobre da, Dios le presta, ¿verdad? Y si usted le da y sabe que doña Marita y nosotros no vamos a poder pagarlo, ni con palabras lo podemos pagar. Solo Dios se lo puede multiplicar y espero que haya alguien, ¿verdad? Y ya va. Bendiciones. No, señor no. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Por qué? Y así es, amigos. Entonces, aquí estamos comiendo gracias a todas las personas también. Y José tomó el tiempo también que fuimos a tener un vito para... ¿Y a usted ya le dieron? ¿No? ¿Ya le dieron? Ya. Ya. Sí, aquí es. Y la verdad que aquí estamos, aquí en la casa de mi tía. Si quieres agarra, voy a agarrar yo. Y la verdad que yo estoy muy contento también porque ella como dice que ella te pone triste cuando nadie nos viene a visitar. Y ahorita nosotros venimos, tomamos el tiempo a venir para aquí. Hacerle un poco de bulla, diga. Así es. Y ayudarle también a sacarle las mazorcas también porque la verdad que le hace falta que se soleje y nosotros venimos allá. Así es. Entonces, vamos a dejar este video por acá. Espero les haya gustado. Así es. Y nos vemos en una próxima. Gracias. Venteaciones.